Te pido porja, respeto porque está aquí mi hija, punto número uno. Y punto número dos, jamás en la... Es que regresas, es que ya no va a volver y que definitivamente esa relación ya se acabó. Que ya, ya no me asusto, pero ya estoy harta. Entonces, ok, ya sé lo que viene. Que esa persona ya tiene otra pareja, que ya está saliendo con alguien más. Justo lo mencionábamos hace rato, todo eso que dicen allá afuera no existe. Eugelio Derbez y Alessandra Rosaldo se casaron en julio del 2012. Desde el día que se dio a conocer que ellos tenían una relación sentimental, se han convertido en una de las parejas más populares y queridas por parte de los fanáticos. ¡Ay, Mori Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas! Los dos suelen compartir partes de sus vidas a través de redes sociales. Pero en meses recientes, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, se ha dicho que entre ellos hay cierta distancia. Y hay quien está seguro que se avecina una fuerte separación. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos. Pero estos rumores y especulaciones fueron mucho más allá cuando ahora Moni Vidente predijo que definitivamente ellos sí se van a divorciar. La famosa Vidente, a través de El Heraldo TV, dio a conocer lo siguiente. Visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo y creo que está despegando mucho más de la esposa que de la familia. Aquí el problema es que le sale el divorcio con Alejandra por culpa de una mujer que es rubia y salió con él en una película. Muchas de las cosas ni siquiera me entero, porque no estamos todo el día a ver qué dijeron. Jamás. Alejandra dijo que todo este tipo de noticias, historias y rumores, además de especulaciones sobre un divorcio, están completamente fuera de la realidad. Parece ser que este matrimonio está más que afianzado. Esto a pesar de las múltiples especulaciones que han existido por casi 10 años. Y es que a ver, parece que cada vez que un famoso se casa, ya luego luego le están augurando el divorcio. Parece ser que en el mundo de la farándula de plano no existe el amor verdadero y no quieren dejar que las parejas sean felices. Como llevan a cumplir una década de matrimonio, Alejandra en el mes de abril pasado adelantó parte de lo que podría ser su celebración para su aniversario de bodas. Sobre esto, Alejandra comentó que muy probablemente ellos estarían renovando sus votos y tal vez ni siquiera lo vayan a anunciar. Por si esto no fuera suficiente, Moni también dijo que como Eugenio le va a poner el cuerno a Alejandra con una mujer rubia, ellos tendrían fuertes contratiempos porque cada quien anda con lo suyo. A través de una pequeña entrevista con el periodista, Jorge Ramos, la pareja anteriormente reveló cómo era su dinámica de pareja a puertas cerradas. Sobre esto, ambos dijeron, a comparación de cómo nos ve la gente desde afuera, somos una pareja muy imperfecta, absolutamente imperfecta y muy normal. Leamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear, hemos aprendido. Hay una parte en la que por supuesto somos equipo y hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos de trabajo. Pero también tenemos esta otra parte que está independientemente, uno del otro. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.